No me gusta que vayas a la Tierra. La Tierra, año 2025. Pidió una mujer blanca de 29. Los órganos humanos, la mercancía más preciada. No tuvieron ninguna oportunidad. Y los juegos letales, una diversión común. Con la gran revelación internacional, Don Dragón Wilson, campeón mundial de kickboxing. Según la revista Cinturón Negro, Don Wilson es el mejor kickboxer de todos los tiempos. Kickboxer 2025. Le asesinaron. Le arrancaron el corazón. ¿Por qué no se vuelve usted a la luna? Lo encontraremos. Eso no me basta. Una mujer desesperada contrata a un androide cazar recompensas para que elimine al asesino de su marido. Le pagaré 50.000 dólares. Pero lo que descubre es Nuevo Cuerpo, una inocua empresa médica con un terrible secreto. Esto demuestra que Cuerpos Nuevos está robando órganos humanos. Cuerpos Nuevos existe por mí. Mató a mi marido y no pienso dejar que se salga con la sutra. ¿Por qué quiere encontrar a ese hombre? La matará en cuanto la vea. Fuiste torpe. Alguien te vio matarle. La mujer te sigue la pista. La historia de una venganza personal. ¿Un poco de cirugía? ¡Quietos! Una carrera tecnológica por la supervivencia. Nuestro trato ha terminado. La revista Estrellas en Acción. El film es una combinación de ciencia ficción y artes marciales que le fascinará. Don Dragón Wilson. Protagonista de Blood Fist. Meg Foster. Intérprete de Leviatán y Blim Fully. Christopher Penn. Footloose y Close and Range. Kid Boxer 2025. ¡Chantarroll ¡Chantarrolli! 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 ¡Chantarrolli!